Inolvidable la época dorada de los grupos italianos, uno de los más conocidos en España fueron ellos, muy dulzones y muy melódicos, collage. Llegándonos el cuerpo como amor de fuego. Solamente tú y el sol sabéis acariciarme, solamente el sol y yo jugamos con tu pelo. Sol, el sol nos acompaña desde el alto cielo. Déjale que te acaricien con sus largos dedos. Sol caliente, bajo el agua, sobre tu cuerpo rebelde. Sol caliente, sol caliente, entre tú y yo sol caliente. Sol, el sol te acercas y me abrazas. Tu cuerpo, el sol, abraza. Sal al mar con una barca y quítate el vestido. Deja el sol que sea tuyo, como yo lo he sido. Ofrénsele tu cuerpo limpio para que lo tome. Sol caliente, sobre el mar entre las zonas, abandónate. Sol caliente, bajo el agua, sobre tu cuerpo rebelde. Luna llena, noche eterna, sobre tu piel se refleja. La noche dulce al mente, se vuelve noche ardiente. Sol caliente, bajo el agua, nosotros tres abrazados. Sol caliente, sol caliente, entre tú y yo sol caliente.